Hoy en Cristina Meterse en la cama con una tercera persona es pura diversión sexual Vamos a mantener este tipo de relación, no rompemos el vínculo que ya hay establecido y vamos a ver que pasa Él es el que me pide a mi que yo entre y acepte esa relación Que te cuente lo de Spiderman Yo no, no, me acuerdo de la lámpara que... de aquello tremendo Lo que nos gusta es traer a una chica, por ejemplo, a invitarla a tener sexo con nosotros en nuestra cama He tenido sexo con más de 30 mujeres Con la pareja que él estaba, ya nosotros hacíamos el intercambio Mi pareja también ha salido con otras personas, yo he salido con otras personas Porque a mí me excita, me gusta cuando la veo a ella con otro hombre y luego entro yo también en el relevo Bueno amigos, yo quiero que ustedes me contesten Pero al calzón quitado Y me digan si el tema de hoy es de verdad la solución a la infidelidad Será, sin más engaños, sin más escondederas ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted y su pareja se dan permiso para tener sexo con otras personas? ¿Le ayudaría a darle sazón a su matrimonio y mantener la relación excitante? ¿O lo destruiría? Hoy en el show de Cristina, relaciones bien abiertas Mi primer invitado de la noche es un hombre que ustedes conocen como galán de telenovelas Primer actor, amantísimo esposo y padre ejemplar Pero lo que no conocen es que ahora anda también metido en una relación abierta Démosle la bienvenida a mi amigo César Ébora Que viene acompañado de su nueva pareja La actriz puertorriqueña Cordelia González Que está al indice Adelante ¡Bravo! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Ustedes son? Bienvenidos ¿Cómo estás, César? Bienvenida ¿Cómo andamos? Pero ven acá y Vivian Te presento a Nina Y Pipo, venimos a que nos aconsejes Cristina Nina y Pipo, enciéndanme ustedes Es una maravillosa obra de teatro que estamos haciendo ahora Que se llama Pareja Abierta Una comedia maravillosa Y... Vamos a sentarnos Pero es solo una obra de teatro Ébora Hasta ahora sí Hasta ahora sí Sí, hasta ahora sí Iba a ser Iba a ser Iba a ser Somos profesional Lo único que me ha pedido es que no le cocine mofongo y que no le permita comer mofongo Así me gusta Así que a parte de eso pues podemos hacer Te imaginas estar en Puerto Rico, esa isla maravillosa, con esa cocina, con esa gente que está tan amable, tan linda, tan suave y no poder comer el mofongo Mi mujer me pega si me ve comiendo el mofongo Yo pienso que tú te estás comiendo el mofongo en el escenario todas las noches Ok Pues eso es solo fuerte No hombre, mofongo no es una mala palabra Te has pensado como Pipo, ¿no? Mofongo es un trato saboroso Pipo Ven, está bien ¿Qué te pasa? Está bien, Nina Esta obra ha sido en Puerto Rico Pero tengo entendido que vamos a tener la suerte de que van a ir de gira por los Estados Unidos en todas las ciudades grandes Así es, sí, porque como que dijiste toda la idea, es como si yo empezara ahora a tener una relación de pareja abierta Bueno, ¿eh? ¿Sí? No, no, no ¿Abierta con ella? Yo soy la graciada Me envidia, ¿verdad? Pero si no, Vivian me pega, me mata Yo sé que Vivian está grande Ella te pega Yo creo que el principal tema de la obra es precisamente el machismo ¿Qué sucede cuando un hombre ha tenido, le gusta tener parejas, le gusta tener relaciones por fuera de su matrimonio Y de pronto se enfrenta a que la mujer también los va a tener? Ajá Entonces, ¿cómo resuelve ese asunto? Cuando le ha pedido a su esposa que tenga una pareja abierta Lo curioso es que él es el que me pide a mí que yo entre y acepte esa relación Y entonces cuando finalmente la mujer consigue a alguien, pues entonces él se pone celoso Mira, Nina, yo no me pongo celoso Pipo, tú sabes que sí que te pones celoso No empieces con eso No, Nina, no No, no, no Pipo, ¿qué es el personaje que me tocó? Pero es muy curioso, esta pareja llevaba tiempo de casado Quiere decir que cuando quizás mucha gente lleve tiempo de casado Exploran esta manera nueva de parejas abiertas para como mantener la chispa en la relación ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos de todo ese fenómeno? Mira, yo creo que en este mundo del Señor hay de todo De todo Y uno tiene que empezar por respetar los criterios de los demás Ok Si alguien cree que su vida debe ir por ese camino, pues yo creo que es una decisión muy propia Y yo creo que el concepto de libertad precisamente es eso, que cada cual elija el camino que quiere en esta vida O sea, cada cual puede hacer de su corazón un papalote Ay, eso está bonito, y muy cubano ¿Verdad? Sí, señor Para, digo corazón para no decir otra cosa Sí, ya sé ¿Tú me entendiste? Sí, como es ¿Estaba ahí? Ok Además yo creo, fíjate, creo que también una de las cosas que sí plantea la obra Es que sí hay que buscar maneras de mantener la relación vigente, excitante, activa De las formas que cada cual le cida, pues está abierto a cada cual Yo pienso que es irreal pensar que cuando uno ha estado casado o viviendo en pareja sin casarse Durante muchos, muchos años, 12, 15, 17, nosotros llevamos 25 Es tonto pensar que tú a los 61 años, a los 50 años puedas tener el mismo ardor sexual que tienes a los 20 Nadie puede... El amor evoluciona, pero forma parte de nuestra... La gente no quiere que evolucione el amor, César, que están como aferrados a eso El amor tiene que evolucionar, los primeros años son de pasión, después hay un conocimiento de la pareja, ya hay otro tipo de relación Se va estableciendo otra relación y la pareja puede mantenerse la pasión y puede reavivarse Y tú tienes que buscar mecanismos de mantener viva y bonita esa relación Creo que es lo más difícil que hay precisamente en una relación No, yo miro el ejemplo de Marquito El pobre No, yo lo veo como... ¿Verdad Marquito? ¿Qué haces tú para mantener viva tu relación? No sé por qué se me contó ¿Qué haces tú para mantener viva tu relación? Oye, no, no, yo... Que te cuente... La sirena de varadero No, no, que te cuente... Ella nunca le da micrófono porque me hace sufrir mucho aquí Mírame, mírame como me amenaza, es así No, no, que te cuente lo de Spider-Man No, no, yo hago el de la araña, el hombre araña El hombre araña Aquello es tremendo De verdad que sí No, 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 me cuelgo de la lámpara que... Pero mira, no vamos a estar en detalle ahora Todas esas cosas las hace la obra también Hay que ir a ver esa obra No, 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 no cuente que me quita los pantalones Sí, Cordelia, me pidieron que te pidiera a ti La anécdota de los pantalones de César Bueno, que es que nosotros ensayamos Y estamos ensayando Y hay una parte donde César me mira extrañado Se quita los pantalones ¿Qué sucede? En la primera función Se quita los pantalones Y de momento todas las mujeres No, que se los deje abajo Que se los deje abajo Y no podíamos seguir la obra Y cada vez que me le iba a subir No, que estaba el teatro Y entonces yo me tuve que poner a pelear Con las mujeres del público Para hacer que César se subiera los pantalones Sí, sí, sí Hasta tuve que ir yo Literalmente A subirle los calzones a César No, no, pero lo peor Lo mejor del caso no es eso Yo tengo Son como unos Unos ¿Cómo le dicen aquí? Matapasiones ¿Cómo le dicen? Matapasiones Matapasiones